Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Grosso Amor peligroso Amor peligroso Y temo un momento En que siento tu cuerpo Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey, na, hey, na Caliendo tu cuerpo Hey, na, hey, na Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quierome tú Cuando mi amor viene quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Grab another bottle of that bubbly top shelf Living, we don't owe you an apology Grab another bottle of that bubbly top shelf Living, we don't owe you an apology Grab another bottle of that bubbly top shelf Living, we don't owe you an apology Grab another bottle of that bubbly top shelf Living, we don't owe you an apology Grab another bottle of that Top shelf living, we don't know you An apology Grab another bottle of that bubbly top shelf living We don't owe you an apology Grab another bottle of that bubbly top shelf living We don't owe you an apology Grab another bottle of that bubbly top shelf living We don't owe you an apology Grab another bottle of that bubbly top shelf living ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!